Alejandro Messina es el director de inspección y seguridad y está en la línea con nosotros a través de tu radio. Creo que obviamente hoy es uno de los hombres al cual debemos entrevistar y debemos escuchar fundamentalmente. ¿Qué tal Alejandro? Buen día, ¿cómo va? Hola, ¿cómo estás? Danilo, buenos días. Gracias por haber accedido a este contacto. No, por favor. Bueno, yo lo primero que... Creo que en virtud de las circunstancias es lo menos que debo hacer. Lo primero que debo preguntarle es, ¿usted ha analizado toda esta situación? ¿Cuáles son las conclusiones que ha sacado, Alejandro? Bueno, respecto a los dos accidentes fatales y lamentables y tristísimos, a pesar de todas las cosas que se han dicho, y no son conclusiones, sino que es información concreta, el primero de todos, incluso el jefe de bomberos está pidiendo sensatez, sobre todo a medios que están usando esto políticamente. Sí, sí. Fue fatalidad. No hubo picadas, no había ninguna actividad fuera de lo normal, más allá de la estipulación de motos, en condiciones peligrosas. Fue fatalidad. Lo otro, también en virtud de lo que ustedes seguramente han manifestado y las notas que subieron, también fue imprudencia, aparentemente la conductora del Fox, y eso lo manifestaban los propios vecinos al momento del accidente, salió sin mirar o no sabemos bien qué es lo que sucedió y se produjo el impacto. Respecto al caballo, el tema de los caballos, yo siempre me hice cargo de que es un tema que no lo estoy pudiendo resolver por falta de medios o por diferentes cuestiones, pero ese caballo tenemos identificado al dueño, sabemos que era de la feria de Tapia, nuestros inspectores puntualmente Brissi lo ingresó dos veces a la feria de Tapia y lo enlazó. Bueno, es todo lo que tengo para decir, Danilo, porque además, personalmente estoy vinculado con la familia Sitch, más con Marcelo padre que con hijo, pero tengo una relación de amistad, Jessica la conocíamos todos y la queríamos todos, y es muy doloroso, muy triste lo que ha sucedido, ¿no? Cuando usted dice, le pido mil disculpas, pero estoy con la garganta tremenda. No, no hay problema. Cuando usted dice, no lo estoy pudiendo resolver, cuando uno se encuentra con una situación de estas características donde no hay una salida o donde no ve una salida, ¿qué se hace? Digo, ¿usted pensó en cómo va a continuar en su función pública sin lograr poder resolver, por ejemplo, estas cuestiones de los caballos? No, no es que lo pensé, sino que actúe. Yo estoy solicitando a La Plata, a Cuatrerismo, que me mande los medios necesarios, que es lo que me imponen. Yo tengo que conseguir los medios, el tema es que los tiempos en estas épocas del año, en donde está todo el mundo de vacaciones, no me acompañaron. Y yo siempre fui sensato, Danilo, y yo si tengo que poner mi renuncia a disposición de la intendenta, yo la voy a poner, yo no tengo ningún problema. No me estoy aferrando a un cargo ni a nada por el estilo. Creo que hay un montón de cuestiones que también no deberían ser tercerizadas, si no le estoy sacando la responsabilidad a mi área. Nosotros, y vos sos consciente, hemos hecho durante todo el año 46 charlas en los tres niveles educativos de capacitación y de concientización en seguridad vial. Y sin embargo, y está a la vista de todos, nosotros hacemos controles porque se han incrementado muchísimo los controles, hay presencia de inspectores en la calle, nunca son los puntos óptimos y nunca se superan las expectativas. Yo creo que no sé cuáles son las expectativas. Ahora, yo siempre me pregunto lo mismo. ¿Cuál es la expectativa de los inspectores? ¿Tener un inspector al lado de cada casco, al lado de cada llavero, sentado en el asiento de atrás para que no usen a los chiquitos de airbag, para que se pongan el cinturón, para que usemos casco, para que no andemos rapidísimo como andamos? Yo hace un rato escuchaba a una señora que se quejaba hasta de los ciclistas, o sea, esto lo tenemos que tomar conciencia entre todos, o sea, si vos no te cuidas vos, yo no te puedo poner un inspector que te cuide en todo momento. Yo tengo 40.000 inspectores, entonces yo me puedo hacer cargo de lo mío y mi renuncia está a disposición y es una decisión que tendrá que tomar la intendente si considera que yo no estoy a la altura de las circunstancias. Pero es una cuestión cultural y no es de varadero sola. Sí, sí. Ahora, con relación a todo lo que viene sucediendo en materia de prevención y demás, ¿usted no siente que ha fracasado hasta el momento, digamos, todo esto que se ha implementado en la ciudad? Es que fracasa en todo el país. No fracasa acá. Si vos, si yo te digo que el cigarrillo hace mal y te pongo fotos de gente con cáncer en los labios, si vos seguís fumando, la decisión es tuya. Más allá de los controles. Porque no podemos estar en todos lados y eso sucede en todas partes. No es un problema de Mesina o del municipio de Varadero. Y cada si vos te pones en YouTube hasta se promocionan. Carreras hay accidentes en todos lados y no tienen que ver justamente con actividades dolosas. Sí. O con manejo temerario. El tránsito en Varadero, y esto es histórico, pero ¿por qué es histórico? Porque no sirvió Carfón, no sirvió León, no sirvió Ceja, no sirve Mesina, no sirvió... ¿Nadie sirvió? Sí, es lo que yo me preguntaba esta mañana. Porque nosotros no tenemos ganas de cambiar las cosas. Vamos a seguir cambiando funcionarios y el problema va a seguir siendo el mismo. Digamos, cuando creo que lo que hace falta es debatir políticas de seguridad vial en serio. Y yo lo decía, yo no sé si usted tuvo oportunidad de escuchar mi editorial en el comienzo del programa de hoy, cuando yo dije, el aporte lo debemos hacer todos. Desde todos los actores políticos que funcionan en la ciudad hasta el vecino común y corriente. Sí. Pero esto es así, Danilo, y yo lo escuchaba y coincido. Y yo... A ver, es muy incómoda mi posición frente a los acontecimientos que yo diga esto. Pero cambiando el eje. Se pusieron tachos de basura, los prendemos fuego. Ponemos lomos de burro, los levantamos. Ponemos reductor de velocidades, aproximadamente te los arranco porque me molesta el ruido. Entonces, ¿qué sociedad queremos? Yo me voy, pero no va a cambiar por más que yo me vaya. No estamos buscando soluciones, estamos buscando venganza. Bueno, listo, no importa. Yo no tengo problema, no es que me sacrifico. Si no digo los resultados y no cumplir con las expectativas, bueno, yo le tengo que dar explicaciones al señor intendente, y al señor intendente me tendría que pedir a mí las explicaciones del caso o la renuncia. Yo no tengo problema, pero no pasa por ahí, no se va a solucionar con una renuncia. Porque si nosotros queremos un baradero mejor, lo tenemos que hacer entre todos. Anoche, a las 12 de la noche, estaban queriendo correr picada de nuevo, con dos muertos el fin de semana. Sí, sí. Tengo las cámaras, está filmado. Entonces, a ver, digo, si no dio resultado, en vez de apuntar a un funcionario en el área que sea, ¿por qué no hacemos algo en conjunto? ¿Cuántas veces te lo he propuesto? No he propuesto a vos como medio, pero ¿cuántas veces me has escuchado decir esto? De trabajar de manera mancomunada. ¿Es necesario que yo te diga que si no usas el casco, impactar la cabeza contra el cordón y te puede pasar una fatalidad, que en las esquinas hay que frenar, que no tenés que estacionar? Lo dije siempre, que no tenés que estacionar. ¿Qué campaña de concientización tengo que hacer para que vos no obstruyas una rampa para un discapacitado? Con las pocas que hay encima, o que no te estaciones desaprensivamente en la puerta del garaje de un vecino. O que si hay un auto que te pone balizas adelante, dejá que va a estacionar. No lo pases finito porque te puede chocar. Vas a estacionar y las motos te pasan por la derecha cuando estás con las balizas o con el guiño puesto. No sabemos manejar, bueno, entonces, pero esto pasa, histórico es. Y no tenemos antecedentes lindos en Varadero. Y no importa el nombre del funcionario. Lamentablemente tenemos que hablar otra vez de una pérdida de una vida, ¿no? De dos. Y de dos, en menos de 48 horas. De dos. Por impericia, por imprudencia, por fatalidad, por lo que fuera en este caso. Porque eso es importante, separarlo y separar las cosas. Era gente que estaba transitando y que no se hicieron las maniobras adecuadas y terminamos lamentando la pérdida de una vida. Porque esto fue así. Vos tenías un móvil en el lugar casi a los cinco minutos. Sí, sí. O sea, esto Claudia lo vio y seguramente ha sido testigo de lo que te dije yo al principio. No me estoy sacando la responsabilidad. Es más, hay datos macabros de cómo sucedió porque ni siquiera se dio cuenta de que había chocado una moto a la persona en el auto. Porque siguió unos metros más adelante. Eso que es educación vial, yo no sé si es educación vial. Vos cuando vas a salir de tu estacionamiento o vas a esquivar un auto que está estacionado, mirás por el espejo. O cuando vamos a descender del vehículo. Totalmente. No sé, yo insisto, yo soy el que tiene que dar respuestas. Pero hay cosas que no tengo respuestas, sinceramente, que son actividades absolutamente privadas y responsabilidades privadas. ¿Pudo hablar con la Intendente en el transcurso de estas últimas horas o en el mismo día de ayer? En el día de ayer, en el transcurso de las últimas horas, también con el Secretario de Gobierno estamos en contacto y yo me quiero juntar con ellos para, bueno, para analizar la situación y para ver cómo se puede seguir. ¿O sea que usted no descarta presentar su renuncia? Mi renuncia está a disposición si es necesario. Yo no tengo ningún inconveniente, Danilo. Alejandro, quiero que entienda esto. Digamos, mi posición no es que usted renuncie y creo que quede bien claro. No, está clarísimo. Pero sí, obviamente, conocer cuál va a ser, cuál es su argumento, que era lo que queríamos en el transcurso de esta mañana. Y en estas reuniones, o sea, van a reunirse también en la mañana de hoy con las... Sí, sí, claro. Yo ahora cuando corto con vos me voy a juntar seguramente con alguno de los dos. A ver, lo que quiero decir, yo entiendo perfectamente tu postura y en ningún momento pensé que vos lo que estabas pidiendo era mi renuncia. Y si yo me despego de la situación, yo voy a plantear todas las cosas que se han hecho. Yo no tengo... no me gusta irme con un fracaso, si se toma como un fracaso. O sea, yo tomaría más como un fracaso si esto hubiese sido producto de picadas, de descontroles y de todo lo demás. La verdad que si yo separo las aguas y digo, hubo dos accidentes productos de la fatalidad. ¿Eran prevenibles? Sí. ¿Por quién? ¿Por el funcionario que le piden la cabeza porque se mataron dos personas o prevenibles por cada uno en actitudes menos desaprensivas? Si yo separo eso, yo creo, y vuelvo a lo mismo de antes, sea yo o sea quien sea, van a seguir cambiando funcionarios y no va a cambiar la actitud de la gente, porque falta cultura, es un problema de educación. Es un problema de respetarnos entre vecinos. Y esto lo vengo diciendo desde el día uno. Vos me has escuchado y me han escuchado todas las radios de Baradero. Cada vez que hablé que dije, esto lo hacemos entre todos. No tercericemos las responsabilidades. Nosotros los otros días paramos a un chico en una moto 110, 14 años. Mamá me pidió que fuera a la magletería del teatro a comprar no sé qué cosa. Nosotros actuamos. Nosotros lo detuvimos, secuestramos la moto. Le devolvemos la moto y que lo van a volver a mandar a comprar pan. ¿Me entendés lo que quiero decir, Danilo? Sí, sí. En este caso, y frente a las circunstancias, y frente a todo lo demás, yo creo que si yo renuncio o no renuncio es lo de menos. Sinceramente lo digo. No soy tan importante frente a lo que va, porque va a seguir pasando en la medida en que no tomemos conciencia de casa para afuera cómo vamos a hacer las cosas. Y no lo digo por trasladar la responsabilidad, porque es absolutamente sensato lo que estoy diciendo. Nos conocemos todos, es un pueblo chico, me vas a decir que vos no sabés si tu hija o tu sobrino o tu hijo está corriendo o no está corriendo, o está andando o no está andando, está colgando una moto o no. Mirá, cuando yo te escuchaba recién, te iba a acercar los dos bulones que le tiraron desde una gomera a los inspectores en la rotonda. Son de dos centímetros y medio por cuatro, con una tuerca que entre todos debe pesar 300 gramos. Eso pega en la cabeza, es un tiro. Que no hacemos nada con los caballos, los inspectores llevaron a los que andaban caminando por Anchorena a tiro a Parque del Este, porque no teníamos ese lugar para llevarlo. El inspector mordido y con un brazo hinchado, pero lo sacamos de la calle. ¿No estamos en todos lados? No. Con nueve personas, tres turnos, ¿qué querés que haga? O sea, no me quiero victimizar porque pareciera que me estoy victimizando, simplemente estoy poniendo cosas para que cada uno, desde su lugar, analice y vea cómo son las circunstancias. Nosotros tenemos una responsabilidad, pero cada uno también la tiene. Alejandro, te dejo un abrazo. Gracias por el contacto. Gracias a vos, Daniel. Buen día. Gracias. El director de inspección de tránsito y seguridad vial.